Está de Javier Milei, una de las grandes sorpresas de esta elección. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, bueno, inevitable pedirte primero una reflexión, una opinión de lo que ocurrió en estas horas, el crimen de Lucas González. Sí, ante todo el dolor que aparece a uno cuando ve este tipo de circunstancias. No sé si los podemos llamar policías, habría que llamarlos delincuentes. De la forma que hubo un abuso de poder y a mí de chico me enseñaron que los policías son los buenos y los que tienen la cara tapada son los malos. Pero esta vez hubo ciertos policías que no representan lo que tendrían que ser las fuerzas de seguridad, que se comportaron como los malos. Cuando alguien se comporta como los malos, la justicia tiene que actuar y tomar las medidas pertinentes. Hubo una discusión por estas horas vinculada que muchos discursos desde la política terminan generando este tipo de acciones policiales, no de casos de gatillo fácil. Y ponía los ejemplos de Javier Milei y de José Luis Esper, con el famoso gruyer, a los que cometen delitos. ¿Sentís que algo de eso hay, que el discurso político puede bajar estos casos? No, y hasta me parece una falta de respeto que sea ese tipo de planteos. No es un tema de discursos, es un tema de gestión. Tendrían que preocuparse los políticos que vienen gestionando hace décadas. La Argentina, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Y sí, claro, un político roba cuando gestiona. El policía, ciertos policías, no generalicemos, ciertos policías creen que también pueden utilizar ese abuso de poder. Los políticos tradicionales son los que reflejan este tipo de cosas, que hacen confundir a fuerzas de seguridad que tienen que ocupar otro rol. ¿Vos no está de acuerdo con esa frase, Esper, de que hay que hacer gruyer a delincuentes? Es una frase que tendría que ver en el contexto en donde se dijo. Sí, creo que hay que ser severo con los delincuentes. El tema es que no hay que asociar este caso con los delincuentes, o sea, los delincuentes de este caso son los policías. O sea, no hay ningún tipo de asociación en cuanto a lo que tiene que hacer un policía, en cuanto a lo que se hizo ahora. O sea, no hay asociación de esa frase con esto porque es todo lo contrario. Claro, ahora Milei tiene chances. En este caso los malos fueron estas personas que eran policías, pero no se comportaban como policías. Milei tiene chances de ser jefe de gobierno en 2023, si se postula, digamos, sacó casi... También presidente. Bueno, vos dirás... No, yo no, la gente va a decirlo. Si yo diría, hay otra cosa. Después de 18 puntos en Ciudad, uno puede decir, bueno, tiene chances, puede suprimir la experiencia, pero tiene chances. ¿Qué crees que haría Milei ante una situación así? Porque estaba el debate en Juntos por el Cambio de, Bullrich diciendo, no lo sacaría y la reta desafectándolos. ¿Qué haría Milei infelice una situación así ante este derecho? Bueno, ante todo, digamos, que actúe la justicia. Acá está la confusión que muchas veces se articula desde lo político, que parece que el Poder Ejecutivo maneja todo. Entonces, que las decisiones de la justicia pasan por el mismo Poder Ejecutivo. Pero desafectarlo de la fuerza sí depende del Ejecutivo. Sí, por supuesto, creo que no hay dudas que hay que desafectarlo, por lo menos hasta que la causa avance. O sea, no hay motivo. Después, yo no puedo estar dando opinión sobre lo que tiene que hacer la justicia desde mi rol, este nuevo rol que tengo desde el Poder Legislativo. No llegaron al Congreso, tampoco a la legislatura, pero ¿acompañarían? Hoy pasó que el Frente de Todos y la izquierda piden la interpelación de Marcelo D'Alessandro, el Ministro de Seguridad. ¿Acompañarían un pedido así? Bueno, eso es parte del juego de la política. Que se aprovechan de una desgracia para hacer esta falsa grieta. O sea, los legisladores están más preocupados por hacerle daño al Ministro de Seguridad porque es del otro espacio político que por realmente ver qué pasó y cómo mejorar las cosas. O sea, es echarle la culpa al otro. O sea, esa es la discusión que siempre hacen los políticos. A ver, ¿quién es el culpable? O sea, vos diste la aclaración de Dalbón porque es abogado... Me pareció pertinente, lo conocía y todo. Pero si no decís, Dalbón, el abogado de la expresidenta o de la presidenta es el abogado de esta gente. ¿En serio quieren jugar a la política con esto también? O sea, están todo el tiempo jugando a esto a ver quién tiene... Como legislador, ¿cómo actuarías? ¿Qué podría llegar a hacer? O sea, más allá de un pedido de interpelación. Quiero que tenga que actuar la justicia. O sea, no, no, no... Pero en el plano, no pongámosle político, en el plano institucional, ¿no sentís que el gobierno de la RETA debería dar una explicación de por qué hay policías de civil, en qué contexto estaban, cuáles son los protocolos para esa actuación? Por supuesto que tiene que haber esa explicación, la expresión de la RETA y esperemos que la sigan dando y es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, lo que quiero decir es, no hay que buscar el provecho político de esto. A veces siento que pasa eso en la política. Yo no vengo a la política a buscar provecho político desde gracia. Vengo a tratar de que las cosas mejoren y que esto no pase. ¿Por qué no se preocuparon antes los de frente de todos? Se preocupan ahora y ya se vienen siendo legisladores. ¿Por qué no se preocuparon por averiguar por qué hay policías de civiles? Bueno, el caso de Leandro Santoro, que denunció a la policía de la ciudad por no buscar a un policía de la ciudad desaparecido, que es Arjak, el joven armenio que desapareció, y que la propia fuerza desestimó los reclamos y los pedidos de la familia. Da cuenta de que hay una preocupación, al menos en un sector, de algo estaba pasando en esa fuerza, algo estaba pasando en la policía de la ciudad. Me parece que no tiene nada que ver con este hecho puntual y comparto tu postura de no hay que utilizarlo políticamente, pero me parece que alguna explicación debería dar la ciudad de Buenos Aires en el marco político, que es la legislatura. Por supuesto que tiene que dar explicaciones, pero es más preocupante el tema. Este es un caso que puede pasar en cualquier parte del país. Bueno, ha pasado. Porque no funciona institucionalmente. Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Porque institucionalmente estamos muy frágiles. ¿Por qué estamos tan frágiles institucionalmente? Porque esto viene de arriba hacia abajo. Cuando vos tenés un presidente que se pelea con una vicepresidenta por ver qué carguitos ponen, y cuando la vicepresidenta tiene los cargos de acusaciones de robo, de corrupción que tiene, y vos decís, ¿pero esto pasa en la Argentina? Y es ahí, claro, cuando ves que todo eso se derrama después para abajo y que hay ciertos policías, como en este caso, que actúan de manera incorrecta. Pero vos decías, no es culpa de un discurso de mano dura, de campaña y demás, pero es culpa de que Cristina es ladrona. O sea, es extraño eso. No, es culpa que estamos institucionalmente muy débiles. Y principalmente es culpa de estas tres personas que actúan de manera incorrecta. O sea, es muy difícil. O sea, yo no quiero generalizar por el respeto que le tengo a la policía. A la policía federal, a la policía de Ciudad, a la policía de Córdoba y a todos los policías. Lamentablemente, en este tipo de instituciones siempre hay manzanas podridas. Entonces, esas manzanas podridas hay que meterlas donde corresponde. Bueno, la discusión ahí también es, ¿son manzanas podridas en realidad estos tres policías? O también tiene que haber más responsables y también tiene que haber un discurso o un apoyo a determinados policías, como por ejemplo la doctrina Chocobar. Bueno, esa es la discusión que los políticos siempre hacen en términos electorales, en términos de ver dónde queda posicionado. Nosotros, en cambio, lo que venimos a proponer es institucionalicemos a las fuerzas de seguridad. No las pongamos en medio de la discusión de esta falsa grieta. ¿Y cómo haces? ¿Pero qué es institucionalizar a las fuerzas de seguridad? Vosotros, las fuerzas de seguridad muchas veces están atadas de mano por culpa. Lo que pasa es que es muy difícil. Usted me está trayendo un tema a mí en un día así. Yo no puedo dar mi postura porque es una falta de respeto porque estoy cruzando discursos. Hoy no es el tema para que yo te hable de lo que nosotros pensamos en términos de seguridad porque estas tres personas no representan. Entonces, tendría que hacer otro debate y otro día podría hablarlo. Hoy no puedo. No, no, no en términos de seguridad, pero sí tal vez en términos de reacción ante un hecho así, ante una situación así, porque como vos decís, como dice Rosario, como decimos nosotros, hay en todos lados manzanas podridas, pero la reacción ante una manzana podrida es fundamental en términos políticos. Entiendo que hoy no es el día que vos quieras plantear la política de seguridad de mi ley, tampoco es el eje, pero sí la reacción ante situaciones así, porque si le toca gobernar a mi ley y te toca gobernar a vos la ciudad de Buenos Aires, vas a tener situaciones así. Bueno, pero ahí está el problema de lo que pasa con la policía. No hay previsión. O sea, acá se reacciona. ¿Cómo reacción? ¿No se puede ver antes esto? O sea, el problema, bueno, en primer lugar, o sea, por supuesto que es lo que plantean ustedes, hay que ver por qué estaban de civil, por qué estaban haciendo estas cosas, hay que hacer todo lo que corresponde para que no pasen estas circunstancias. O sea, no hay nadie que hoy esté defendiendo a estos policías, porque no actuaron como policías. Bueno, hay gente que lo... La discusión, la discusión... Bullrich dice que no los desafectaría, ya hay un matiz, digamos. Bullrich está diciendo no los desafectaría hasta no tener todas las pruebas. Bueno, la desafectación preventiva ayuda a que no haya una complicidad en la propia fuerza. Bueno, está bien, está la discusión, es una discusión de tiempos de si están las pruebas o no, por lo que estaba contando él, o sea, las pruebas están. O sea, hay que ver en qué horario del día lo dijo. O sea, hay que también poner en ese contexto, por eso no quiero opinar sobre lo que dijo Patricia. Pero claramente acá, o sea, el problema es, estos policías que no actuaron como policías, ¿son culpables por todo lo que estamos viendo? Sí, son culpables. Estamos todos de acuerdo. Ahora, la pregunta que creo que me están haciendo ustedes es, ¿hay más responsables? Sí, por supuesto que hay más responsables. ¿Quiénes son? Son los políticos. Del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, del gobierno de Córdoba, y lo que nosotros llamamos la casta política. Bueno, y ustedes ahora son políticos. Ahora son políticos ustedes, Ramiro, ya. Nosotros no vamos a ser responsables cuando ni... No, no, vamos a ser responsables si en el tiempo correspondiente nosotros no ponemos las leyes o hacemos que las cosas funcionen de una manera diferente. Hoy no nos podemos hacer cargo. Hoy estamos en el lugar de hacer el reclamo a estas tres personas, por supuesto, y después a todos los políticos que obviamente actúan de manera incorrecta. Ahora, ¿no sentís que las fuerzas de seguridad en general en el país tienen un punto en el que no son manejables? ¿Que tienen su propia forma de actuar en estos casos? Ciertas personas sí, como se está viendo en este caso, no hay duda. No hay duda, pero no vamos a acusar a todas las fuerzas de seguridad por tres personas. Ahora lo que me está planteando es, lo que está pasando es que sí, que la política está muy leja de las fuerzas de seguridad. La política. Obvio. Los políticos tradicionales están más preocupados por mantenerse en su cargo que porque las cosas fusionen. Es algo que ya sabemos en la Argentina. Ramiro, ¿qué va a pasar con José Luis Spert? Porque aquí vino Javier Milei días atrás y lo puso en duda, esto de armar un interbloque en la Cámara de Diputados. Vos que sos el hombre de mayor confianza de Milei, ¿qué crees que va a pasar? ¿Van a armar un interbloque? ¿Se van a mantener distantes? Bueno, en primer lugar, o sea, falta que seguramente van a tener una charla entre ellos y tomar una decisión política que tampoco sé si es tan relevante interbloque, no interbloque. O sea, entiendo que es la discusión que ustedes tienen que dar, pero después lo importante es cómo votás, lo importante son las ideas. Después si tenés un interbloque, dos bloques, un bloque, es circunstancial. O sea, ese es otro problema que hay, que es uno vota a un diputado para que vote como corresponde, corresponde, ¿no?, para que vote, porque le dicen que tiene que votar tal cosa. Claro. O sea, porque si no terminamos compartándonos también muchas veces, como pasa en esta falsa grieta, que todos los diputados votan igual de un lado y todos votan del otro. Y todavía ninguno se preocupa por profundizar en las leyes, porque le bajan la orden del Poder Ejecutivo, y del otro lado, porque somos oposición, votamos todos en contra. O sea, no sé si es tan importante esa discusión, lo entiendo del lado de ustedes, desde nuestro lado, desde liberales, los liberales somos mucho más flexibles en ese sentido. Gracias Ramiro por venir, te vamos a volver a invitar para tratar la economía, que es tu tema, pero bueno, hoy es un día especial, entendés una situación particular. Muchas gracias.